Música ¿Qué tal amigos? Estamos en la cabina C del Estadio Reales Camaritos para unirarles una entrega más de este clásico banalista Música 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 Va a empezar el encuentro Música 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 ¡Aborazo! ¡Gol! ¡De la vida del Cóndor de Fulman! ¡Otra vez bonito aquí en este escenario deportivo! El Fútbol tiene lógica y hay que seguir, y la gente que no se decepcione porque los verdaderos hinchas tenemos que estar en las buenas y en las malas la gente disfrutó, vino y bueno, lamentablemente no se dio ese resultado que quería hinchado hay que seguir apoyando hasta el final hasta que no esté la última fecha, creo que todavía hay esperanza bien amigos, hemos llegado a la parte final Liga de Puerto Viejo no perdía desde hace 8 fechas hoy conoce la derrota ante el Manta Fútbol Club, próximo partido contra el Orense nos encontramos en una siguiente emisión me despido aquí desde la cabina S